Lo que vamos a ver en este video es cómo usar Ngrok para conectar dos procesos que tengamos corriendo en máquinas distintas A través de un servicio en internet que nos permita conectarnos sin necesidad de exponer puertos localmente En nuestro modem o router de la conexión que tengamos Acá lo que estamos viendo es mi máquina con el TP0 corriendo Si vemos acá, estoy corriendo el server del TP0 al que esto puede conectarse al correrlo Se está conectando a la IP local en el puerto 444 Y está enviando y recibiendo el mensaje Esto funciona porque este server está corriendo Si yo matar a este server y le diera a correr desde acá Va a fallar porque lee la IP y cuando intenta conectarse no puede Y por eso el proceso termina con un error menos uno Lo que me interesa a mí ahora es usar esta BMS Server Que en este caso está en la misma máquina física pero podría estar en otra computadora de un compañero de mi equipo Y conectarme a esta máquina Entonces yo voy a hacer ifconfig para ver cuál es la IP de esta máquina Que lo podemos ver acá que es 10.0.2.15 Y voy a ir acá al directorio del Wainwatch Server Voy a correr el server Esto va a estar escuchando en el 444 Y voy a reemplazar la IP acá para conectarme Y me gustaría venir acá y picar 10.0.2.15 Darle a ejecutar y que esto funcione El tema es que esto no funciona ¿Por qué? Porque estas dos máquinas virtuales por más que estén en la misma computadora física Están en dos redes virtuales de VirtualBox distintas De hecho si acá vengo y le pido un ifconfig Esto me va a decir que esta máquina también tiene la IP 10.0.2.15 Por lo cual el resultado de esto fue que el procesito este intentó conectarse a esta misma máquina Porque en la red en la que está esta máquina 10.0.2.15 es esta misma computadora De nuevo, como estas dos máquinas están en la misma VM Yo podría conectar desde VirtualBox Configurar la red para que las dos máquinas se vean entre sí Y conectarlas Pero el caso que me interesa resolver hoy es el caso en el que no En el que tengo este proceso corriendo en la máquina de un compañero o compañera mía de grupo Entonces, para que esto funcione vamos a usar un túnel de un servicio llamado Engrock Engrock es un servicio online que nos permite ejecutar un comando localmente para exponer un puerto de nuestra máquina a través de un túnel, se llama A través de un túnel seguro, publicar el sitio a través de una URL de ellos Entonces, esta gente de Engrock tiene servidores con los puertos expuestos en internet a los que todos podemos conectarnos Y lo que hacemos es conectar un proceso de nuestra máquina a la de ellos Para que cualquier conexión que llegue a ese puerto público de ellos Engrock, vía este proceso, nos reenvía esos paquetes a nuestra máquina Y desde el procesito de este local se conectan a nuestro puerto local Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto Lo primero que tienen que hacer es venir acá a registrarse Que, bueno, yo esto ya lo hice Así que completen acá sus datos Y cuando se registren van a caer a esta página Y acá les cuenta el paso a paso de qué es lo que deberían hacer para que esto funcione Lo primero que hay que hacer es descargar el binario Por más que acá hay un botón gigante que dice Download for Linux Fíjense que esto es de la URL acá abajo Se ve que es de 64 bits Lo que tenemos nosotros en la VM es 32 bits Así que vamos a guardar esto Bueno, yo ya lo tenía descargado Así que me voy a ahorrar ese paso Pero ustedes acá le dan Save Y les va a descargar este archivo Y me voy a venir a esta consolita que tengo acá preparada Y vamos a ver que tengo en Downloads, en Descargas Tengo, entre otras cosas, este en Grok Estable Voy a hacerle Unzip a eso Esto me va a dar un binario llamado en Grok Que yo voy a mover a mi directorio Home Entonces acá tengo un binario que puedo ejecutar así Haciendo punto barra en Grok Porque estoy en el mismo directorio Le pido la versión para ver que esto anda Y me da la versión 2.3.35 Y qué voy a hacer Bueno, vamos a empezar probando Desconectarme públicamente al server que estoy corriendo En la misma máquina virtual O sea, acá tengo levantado el server Yo desde acá puedo darle play a esto Bueno, con esta IP también va a funcionar Pero vamos a volver a la IP local 0.1 Vamos a correr la anterior Como esta es la misma IP de mi máquina virtual Cuando me conecto Esto logra conectarse No logra conectarse ¿Por qué no logra conectarse? Bueno No logro conectarse Así que vamos a ir por la IP de Groovebox Que así tiene que funcionar Envía, recibe el mensaje Estamos bien Después pensaré por qué es que no se pudo conectar Pero era algún tema de permisos O no sé de qué cosas De cómo funciona La internet Anyway Bueno Entonces me pude conectar al cosa local Ahora Teniendo el server acá levantado ¿Sí? Voy a ir a esta otra consola Y voy a hacer Ngrok TCP Es el comando para publicar un puerto TCP Que son los que usamos nosotros para Para el trabajo práctico Y le voy a decir que quiero publicar el 4444 ¿Sí? Cuando ocurra esto Me dice que No, che Los túneles TCP Solo están disponibles cuando te registres Y tenés que instalar tu authentication token Que está en el dashboard ¿Sí? Si yo vuelvo a la página de Ngrok Acá Me dice que el paso número 3 es conectar mi cuenta Y me da un comando acá Que tengo que copiar Y pegar ¿Sí? En la consola Esto fíjense que es un Token de autenticación ¿Sí? Esto es el equivalente a mostrarles mi contraseña Nada, esta cuenta cuando termine este tuto La voy a borrar Ese token no deberían compartirlo con nadie ¿Sí? Y voy a ejecutar este comando Y me dice Bueno, grabamos el token de autenticación en este archivo Entonces ahora cuando vuelva a correr el comando anterior Ngrok TCP4444 Perdón por el perro Ngrok me dice que es joya Que se conectó Que estamos online Que estoy en el plan gratuito Y que Las conexiones TCP que se hagan a este dominio Y a este puerto Se van a redirigir a mi máquina local Entonces yo voy a copiar este dominio Lo voy a pegar acá En el campo IP Y Voy a copiar el puerto este 3163 Lo voy a pegar acá Y cuando ejecute esto ¿Sí? Tarán Esto funcionó ¿Sí? Si ven Esto está andando más lento que cuando lo usaba localmente Tarda un ratito ¿Por qué? Porque El proceso que estoy corriendo acá Se conectó a un servidor Ngrok A través de internet Ese servidor Redirigió la conexión A mi procesito ¿Dónde está? A este proceso de acá Que me dice que ahora contó una conexión nueva Y este proceso Se conectó con este proceso server Y le reenvió el mensaje que llegó Y este le contestó a este Este se lo mandó a Ngrok Y Ngrok Volvió a bajar hasta Hasta mi proceso server O sea Esto es más lento Porque estoy pasando por internet En vez de hacer una conexión local Que anda rápido Pero Lo logré ¿Sí? Pude conectar mi proceso Con un proceso que está en la misma máquina Ok No es tan útil eso ¿No? Entonces vamos a hacer lo mismo Pero con la máquina virtual ¿Sí? Con la Con la Con la VM server Vamos a ir a la VM server ¿Sí? Y bueno Este server estaba corriendo acá Por ahora lo voy a matar Vuelvo a mi directorio local Y lo primero que quiero hacer Es correr a Ngrok Pero Todavía no lo tengo ¿Sí? Entonces Lo primero que voy a hacer Es descargarme el cliente de Ngrok De Facu.tnseo Como lo habías puesto Mati Eh Voy a descargarme el binario Eh No Acá Ngrok Punto zip ¿Sí? Es la descarga de Ngrok Eh Entonces vamos a hacerle W Facu.tnseo.com.ar Ngrok.zip Esto me redirige Y me descarga El binario ¿Sí? Esto lo estoy bajando De la página de Ngrok Y ahora sí le hago Ngrok.zip Y Tengo Mi binario corriendo ¿Sí? Entonces acá Lo voy a querer hacer Ngrok.tcp4444 Y esto me va a decir Estaba muy lindo Pero Tienes que registrarte ¿Cómo voy a hacer para registrarnos? La primera opción es Venir acá Y decir Bueno, dale Copiemos Todo esto a mano ¿Sí? Voy a estar 15 minutos Tipeando esto Y me voy a equivocar Cuatro veces Porque no tengo Portapapeles Entre esto Y la VM Server Entonces Una opción es Tipear esto Letra por letra Están ustedes Hacerlo o no Yo soy vado Prefiero hacer las cosas De otra manera Entonces Voy a aprovechar Las herramientas que tengo ¿Sí? Voy a venir acá Voy a matar este túnel Y me voy a crear Un directorio Que se llame Ngrok Setup Voy a comprar cualquier nombre Me voy a meter adentro De ese Ngrok Setup Y acá Voy a crear un archivo De texto Usando ListPal En este archivo De texto Lo que voy a hacer Es copiar Este comando Lo voy a pegar Acá Sin el peso De adelante Esto lo voy a guardar ¿En dónde? En utnco En grok setup Le voy a poner En grok setup.sh Y lo voy a guardar ¿Sí? Le voy a poner cualquier nombre Cualquier extensión No importa Es un archivo ¿Sí? Se vuelve a la consola Voy a ver que tengo Este archivo acá Y ahora voy a hacer Dos cosas Primero Voy a correr Un servidor HTTP Que viene con Con la VM Ya armadito ¿Sí? Python es un lenguaje Interpretado Que puede que hayan Escuchado mencionar Es un lenguaje Que está bastante disponible En casi todas Las instalaciones De Unix O Linux Y en Windows Creo que Se consigue Más o menos fácil Con menos M Le digo que ejecute Una clase en particular Y viene Built-in O sea de fábrica Viene con una clase Llamada Simple HTTP Server Que lo que me da Es justamente Un servidor HTTP Que yo puedo correr Y acá me dice Que está sirviendo HTTP En esta IP Que significa En una IP En la que acepta Conexiones de todos lados En el puerto 8000 ¿Esto qué significa? Que yo puedo venir Con un browser Y entrar a Localhost 2.8000 Y me va a hacer Un listado De lo que hay En el directorio En el que está corriendo Que en particular Solo tengo El scriptcito Que habíamos visto ¿Si? ¿Qué voy a hacer Ahora con esto? Bueno Yo quiero Desde la VM Server Copiarme Este script A mi A mi VM Server Que es justamente Lo que no podía hacer Conexiones entre Estas dos máquinas ¿Y qué herramienta Tengo para hacer Conexiones entre Estas dos máquinas? Bueno Acabo de instalar En Grok Entonces puedo venir acá En una consolita nueva Hacer Me voy al directorio Home Y hacer En Grok HTTP En vez de TCP Porque esto Tiene mejor Soporte para conexiones HTTP Y le voy a decir Que tengo un servidor HTTP En el puerto 8000 ¿Si? Cuando ocurre esto Se conecta Y me da Esta URL Que de nuevo Ya la puedo abrir Desde el browser Y que va a hacer Y que va a hacer esto Mi browser Se conecta a este servidor Que a través del túnel Se conecta con el servidorcito Que tenía acá Y tarán Tengo mi script Ahí disponible Entonces ahora si Teniendo esta URL Me voy a ir a la VM Server Y voy a hacer nuevamente WET De HTTPS Esta dirección rara Que me da En Grok .engroc.io Barra Y dijimos que El script se llama En Grok Setup .sh ¿Si? Esto se conecta Acá El servidorcito Me dice que En Grok Me dice que Le pidieron El script En Grok Setup .sh Y que lo consiguió Que se lo pudo devolver Y entonces Ahora acá en mi máquina Tengo Un archivo En Grok Setup .sh Con el comandito Autenticación Que me interesaba ¿Si? Toco la Q Para cerrar eso Y ahora hago bash En Grok Setup .sh Y pum Se ejecutó Esta línea Que tenía acá adentro ¿Si? Entonces Ahora si Voy a querer hacer de vuelta En Grok Como era Tcp4444 Bien Esto iba a levantar Pero me dice No, mirá Tu cuenta solo puede tener Un cliente de en Grok Andando a la vez Y ya tengo Una conexión activa En otro lado ¿Cuál es? Bueno Esta que tengo acá Matamos esto Con control C ¿Si? Y me vuelvo A la VM Server Y ahora si Se conectó Y tengo En esta En este dominio Que viene siendo el mismo Y en este puerto Que cambió Tengo disponible Mi puerto Tcp4444 ¿Si? Ahora voy a tocar Control Alt Y F2 Por ejemplo Para abrir Otra conexión Otra consola De De Linux ¿Si? En la misma máquina virtual Tengo dos conexiones Si yo hago psauts Acá voy a ver Que tengo Por ejemplo Que está ejecutándose El comando en Grok Tcp4444 Porque es la misma máquina Que tenía antes ¿Si? Con Control Alt Y F1 Vuelvo a la primera consola Con F2 tengo la segunda F3 la tercera Y así ¿Si? Tengo seis Y en las VMs Con el entorno gráfico F7 Sería El entorno gráfico Entonces me vuelvo a la 2 Y acá ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar en el GameWatch Server Y voy a ejecutar el server ¿Si? Que escucha Conexiones En el puerto 4444 Me vuelvo A la 1 Y me acuerdo que el puerto Es 14962 Entonces voy a ir a Eclipse La IP esta El dominio este Sigue siendo válido Y el puerto Se los acabo de decir Ya me olvidé cuál era 14 No sé cuánto 14962 Voy a grabar esto Y ahora sí Cuando ejecute Tarararararararán Anda No anda A ver si anda Uy como le cuesta Tardó un montonazo Pero funcionó ¿Qué sucedió acá? Bueno, lo de siempre El procesito este se conectó al server que yo le dije Que era el de Engrok En el puerto que yo le dije en la configuración Que era este que Engrok me dio Engrok a su vez Sabe que las conexiones que van en este puerto Se las tiene que mandar A este proceso local Que se las manda al 4444 Y en el 4444 Tengo mi proceso server acá Que está escuchando Aceptó la conexión Y hizo el intercambio de mensajes Que había, ¿sí? Entonces de esta manera Pueden aprovechar este servicio Que está bastante piola Para probar el TP Conectándose entre máquinas Que están en casas distintas En cuarentenas distintas Y poder desarrollar Tranky Y tienen la superventaja de que están Probando su trabajo práctico A través de una conexión De internet Que es mucho menos confiable Que una conexión local De una máquina con sí misma La conexión de localhost Funciona rapidísimo Porque se hace todo en memoria En el mismo kernel Y qué sé yo Entonces ahí hay poca Casi que no hay pérdida de paquetes Funciona todo muy Muy bonito Y nada Cuando corremos por internet Bueno, está expuesto a los problemas De conexión que existen en internet Y prueban el trabajo práctico En un ambiente mucho más parecido A un ambiente real Muchas veces pasa En algunos cuatrimestres Que los grupos prueban siempre El trabajo práctico Siempre en la misma máquina Y a la hora de ir a probar A través de la red Se dan cuenta de que Por ejemplo Cuando hacen un send De un send muy grande Que la red no puede transmitir De un solo envío La red les corta el paquete En varios subpaquetes distintos Y como ustedes siempre Probaron el TP En la máquina local Y ahí funciona todo bien Nunca chequearon el valor De retorno de la función send Y cuando van al laboratorio A hacer las pruebas El TP falla En este caso Lo tienen probadísimo Porque están pasando A través de condiciones de red Bastante espantosas Y nada Si funciona ahí Es muy probable Que no tengan problemas de red En cualquier otra situación En que prueben ¿Sí? Así que bueno Espero que el video este les sirva Fue largo Sí Pero Pero creo que vale la pena Cualquier consulta Como siempre Preguntan en el foro O En todas las vías De contacto que tenemos Éxitos